mi querida Amar Sahara, seguimos contigo, estaba chequeando aquí las imágenes, caramba, la gente nos envía y es impresionante las lluvias de Arabia Saudita, qué cosa tan loca, los aviones no podían despegar, era como si hubiesen vaciado el mar, ¿qué más nos espera a nivel climático? Bueno, mi vida, te contaba este lunes que las lluvias vendrían con mucha contundencia, te decía esta es una predicción cumplida, la verdad es que aun cuando esta situación se empiece a solucionar dentro de pocos días, ellos van a tener muchas pérdidas materiales y lamentablemente esto es una situación que se va a extender a otros países, otros países árabes y el otro continente que va a sufrir bastante con todo el tema de las lluvias, lamentablemente es el continente americano, cuidado Venezuela porque las lluvias que vienen son devastadoras, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, viene una cosa fuerte con el tema de las lluvias, de las inundaciones, veo a la gente muy desesperada, gritar para salvar su vida, montándose donde sea, porque viene como con viento, viene con tormenta, las costas también, importante, todos los estados costeros, todas esas costas, México, Florida que viene bajando, Puerto Rico, Haití, Santo Domingo que llega ya hasta la punta ya en Chile, todo lo que es Venezuela, Colombia, cuidado porque se van a presentar situaciones fuertes con el agua, recuerden que la conjunción Júpiter-Urano es muy buena a nivel personal, son regalos del cielo, vienen bendiciones a nivel personal, pero en astrología mundial, Tauro es la tierra, rige el medio ambiente y Júpiter es la expansión, cambios fuertes, rayos, truenos y tormentos, hay que cuidarse. Así es, oye, me están hablando aquí de la posibilidad de un virus nuevo, de nuevas enfermedades, ay Dios mío, ¿qué es eso? Gaby, tanto como pandemia, no, en este momento no, vamos a esperar a que los ejes nodales cambien ahora en la temporada de eclipses que va a ser en septiembre, lamentablemente con ese movimiento Virgo Pisces, fue que se dio, puntos matemáticos que tocaban en esto, uno fue que se dio esa pandemia, vamos a ver qué pasa en septiembre, pero por ahora pareciera que vamos a tener temas de virus con la piel, un virus que va a contagiar un animal a los humanos y también virus que tienen que ver con secuelas que ha dejado el COVID, pareciera que quieren ocultar información sobre estos virus, porque hay muchos de estos virus que se van a hacer endémicos, o sea, se van a ver en varios países, yo siento que Centroamérica no debería seguir ocultando si hay algo, si está pasando algo serio allá, para que el mundo pueda protegerse, porque en Centroamérica hay algo delicado con temas de virus, por favor, tiene que cuidarse muchísimo porque se van a presentar cosas como otra vez lo de Guillain-Barré, vamos a estar teniendo cólera, los virus más fuertes van a ser con temas del agua y temas de la piel y de la sangre, el sarampión, todo lo que tiene que ver con alergias, intoxicaciones y cocinar bien los alimentos, porque ciertos animalitos podrían estar contaminados, esa gente que consume pescados crudos, maricos, cuidado, porque la situación se va a poner delicada, porque vienen muchas cosas que están contaminadas ya de las que consumimos, así que cocinar bien los alimentos y mucho cuidado con el agua, Estados Unidos tiene que hervir el agua, tienen que tener doble filtro, no se confíen, hay algo en el agua que corre por los Estados Unidos, por esos grifos que no me gusta cada vez que lo pregunto, siento mucha angustia, sobre todo niños, a cuidarles. Bueno, hay muchísimas noticias pasando en este momento, se confirma lo del retiro del alivio para las sanciones petroleras, hay muchas cosas que la gente está preguntando, pero me quiero ir con otra cosa y es que el papá de Shakira, porque aquí está la gente que quiere chisme, el papá de Shakira pide pide que no haya más canciones que hablen de la fallida relación entre su hija y Piqué, por el bien de sus nietos, ella ama mucho a su papá, será que Shakira le escucha. Mira, la verdad es que el tarot muestra cosas que ella ahora está haciendo conciencia, la verdad es que la entendemos como mujer por el dolor que pasó, la situación, la humillación, muy bien, toda esa situación la podemos entender, sin embargo, su papá está viendo más allá, su papá está delicadito de salud, su papá y su mamá son personas que están delicaditas de salud, Dios se los bendiga y se los cuide, porque la verdad su papá está bien preocupado por la estabilidad de los niños, quiere que postergue la pelea, postergue las discusiones, que puedan tener buenas relaciones independientemente de lo que haya pasado entre ellos, porque lo más importante es los niños que están teniendo cosas que se quedan callados, tristeza, dolor, para nosotros son figuras públicas, es chévere el cotilleo para conversar, pero para estos niños son sus padres y lo que más importa en el mundo es la estabilidad de estas dos criaturas, entonces su abuelito, pues hace presencia y yo creo que Shakira lo va a escuchar, porque de verdad ella ama mucho a su papá y independientemente de lo que haya hecho Piqué, sus hijos son más importantes. Así es, bueno, lo que se hizo, ya se hizo y ni manera de poder recoger la leche derramada, dicen por ahí, pero bueno, vamos en adelante ya viendo a futuro, porque además se dice que ella le está sonriendo a alguien y que está muy contenta, otra que está contenta, que gracias a Dios, de verdad, es Sofía Vergara que tiene amor en puertas, cuéntame de eso. Bueno, mi vida, sí, aquí hay un, aquí hay tutu, aquí hay una cosa, vamos a ver sus cartas para Sofía, ay Dios mío, Dios mío, esa gente se hacía ojitos hace tiempo, o por lo menos este caballero estaba interesado en ella desde hace tiempo, a lo mejor no se conocían, pero sí, hay un florecimiento importante, ella quiere dejar el pasado atrás, quiere dejar las cosas atrás, y bueno, le viene una bonita relación, una bonita oportunidad, no, no es como dicen que bueno, era hace tiempo, tenían una relación, no era una relación de hace tiempo, quizás el caballero estaba interesado en ella hace tiempo, pero ahora es cuando se consolida las cosas y bueno, ella se merece ser feliz, así que la vamos a ver bien contenta con este caballero que además es muy hermoso, entonces bueno, a quien Dios se lo da, pues San Pedro se lo bendiga. Así es, así es, oye, te quiero preguntar algo que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que en Chile, el Partido Comunista de Chile ha designado como su cabeza en el parlamento a Carol Cariola, y esta mujer, muy particularmente, habla obviamente en el Partido Comunista con los nexos más claros, según ella, no solamente con Cuba, sino con otras personas de dudosa reputación para nosotros en el mundo de los derechos humanos, pero ella, lo interesante es que esta señora dio un discurso de aceptación con un traje que tiene la bandera de Venezuela, le voy a pedir a producción que nos los ponga un segundo, porque eso llamó poderosamente la atención, su traje tenía la bandera de Venezuela, a ver, estamos hablando obviamente de una persona que representa al Partido Comunista, cabeza ahora del parlamento en Chile, esto podría traer problemas, la gente saltó y dijo, pero por qué, por qué con un traje de Venezuela, qué significa esto, qué relaciones tendrá, hay una connotación, qué significa, ya sabes que la gente empieza a sacar códigos y cosas, pero qué dicen tus cartas, qué va a pasar en Chile con esta señora Carol Cariola. Mira, mi amiga, la primera carta que sale es el darse cuenta, darnos cuenta de las cosas por lo que estamos viendo, mira, yo por ahora veo a Gabriel Boric como el presidente de Chile, sin embargo, el futuro de Chile podría terminar quedando en manos de una mujer, esta persona pretende tener o tiene muy buenas relaciones con Venezuela, con Colombia, con Nicaragua y bueno, en fin, quiere tener buenas relaciones con otros países, que si esto le gustó a los chilenos, para nada, para nada, esto no les gustó a los chilenos, mira la cabeza en llamas y cualquier cosa que se haga en este momento se toma con mucha contundencia en el mundo, pero bueno, Gabriel Boric está como pensativo, está como preocupado, mientras el pueblo, que los pueblos son los que mandan de aquí en adelante con ese Plutón, pues anda lento y anda ojo visor para revisar cuáles fueron las intenciones de esta dama al utilizar los colores de la bandera de Venezuela, bueno, yo te voy a decir algo, en la parte de la color terapia, de la espiritualidad, los colores de la bandera de Venezuela tienen mucho poder, hablan de dinero, hablan de fuerza, hablan de unión, hablan de liderazgo, así que bueno, posiblemente esta señora quería hacer expresar el cariño que tiene por Venezuela y utilizar lo que lo que tienen los colores de la bandera de Venezuela, liderazgo, fuerza, conexión con la prosperidad, así que ya vamos a ver más cosas, más cuentos que se descubren y más información sobre esta dama y lo que quiere lograr en Chile. Bueno, mira, muy interesante, yo quisiera retomar alguna de las cosas que dijiste con respecto a la señora Carol Cariola y es que habías comentado muchísimas veces que este era el año de las mujeres y que mujeres quedarán en el poder, siendo ella la presidenta ahora del Congreso, por alguna razón que desconocemos, tu carta podría prever la posibilidad de esta señora de quedar como cabeza en Chile. Vamos a ver, vamos a preguntar si es esta la próxima gobernante de Chile o es otra mujer o sigue estando. Ahí hay una contendiente fuerte. Ella quiere hacer una, mira, trae la carta del reinado, de la corona, es una mujer que podría llegar al poder porque pareciera que lo que se propone lo termina consiguiendo, sin embargo, ahí está muy bien plantado Gabriel Boric, por ahora yo siento que a él le han traicionado o le van a traicionar y esto va a traer cambios. Entonces, si entrara otra mujer como contrincante a el tema electoral en Chile, habría una lucha fuerte entre las dos porque tendrían aceptación. Nosotros vamos a entrar en un periodo muy interesante a nivel astrológico donde las personas o son de ultra izquierda o son de ultra derecha, pero sin embargo, todas estas creencias van a cambiar muy pronto porque Neptuno deja su casa Pisces, que es donde más, digamos, más conexión con el socialismo, con este tipo de tendencias políticas se dan. Él tiene como 20 años ahí aproximadamente para ir a Aries y ahí las cosas y el pensamiento cambiarán porque Neptuno allí es como la meritocracia, vas a estar en el poder, pero si te lo has ganado y por mandato del pueblo. Así que tenemos que esperar porque las historias van a ir cambiando en el mundo entero con esta visión porque ahora las cosas están, el juego está como ahorita trancado. Tenemos a Neptuno ahí y Neptuno dice, bueno, va el socialismo, todas estas cosas, pero esto va a ir transformándose porque Neptuno va a salir en 2025, si no recuerdo mal ahora, de Pisces y ahí la historia y la filosofía cambiará en el mundo. Bueno, lo cierto es que sí, se perfilan dos mujeres importantes. Carola, Carol, Carolia, se está, está sonando mucho y ahora con el traje que sacó, pues todos los venezolanos estamos al pendiente, Matei también está por allí, usted dije en sus comentarios que nosotros estamos al pendiente. Vamos a recordar mi querida Amarsara, ¿cuáles son tus redes? Arroba a Amarsara, mis ángeles, a pedir a manos llenas que el universo este 2021 tiene regalos para el mundo entero y a pedir por la paz porque vamos a ver otros ataques y otras cosas muy fuertes, entonces tenemos que seguir orando por la paz. Dios me los bendiga, mis ángeles, a cuidarse de esas lluvias. Así es, muchísimas gracias, estamos al pendiente, quédense con nosotros que al regreso tenemos sorpresas en el entretenimiento aquí el Chica al Día y si estás online, dale click.